No esperaba que lo que empezó con un viaje de negocios terminara en una historia para toda la vida. Cada vez que me acuerdo me dan ganas de vivirlo de nuevo. Es de esos lugares que tienen una energía que te contagia. La vida te sale por todos los foros y te preparas para vivir experiencias increíbles. Momentos únicos, irrepetibles, pero que ya son tuyos para siempre. Estar tan lleno de vida es una sensación que no te puedes perder. Baja California. Vívelo para creerlo. Baja California. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!